Se estableció a través de una ordenanza que todo organismo público, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, están obligados a entregar la información que desde lo privado, desde lo personal, presenten, por supuesto que cumpliendo con todos los requisitos que plantea la ordenanza y la reglamentación que le va a dar también el Ejecutivo para que todos tengan acceso a la información pública. Sí, lo establece en los considerando y en los puntos de la ordenanza y también en la reglamentación, creo que va a estar, donde hay plazos para poder, como es, responder en el caso afirmativo o negativo y tienen que fundamentarlo el porqué de una u otra cosa. Se trató, por supuesto, lo que es el punto número 8 sobre el proyecto de modificación de los distintos artículos de la fiscal y tarifaria, tanto de los servicios concesionados como los no concesionados del municipio, llámese por no concesionados todos los servicios que el municipio presta y los concesionados por, en el caso de la cooperativa, como lo es agua potable, cloacas y alumbrado público, donde quedó manifiesto los distintos posicionamientos de cada bloque y fue aprobado por mayoría por el bloque del Frejupa. Teniendo en cuenta lo que vos me planteás, donde el gobernador congela el tema del alumbrado público, y bien lo decías vos, lo que habían expresado en el recinto, que la facturación recién se va a ver reflejada en octubre, esta era una actualización que venía muy atrasada y teniendo en cuenta que el gobernador manifestó que de acuerdo a los aumentos otorgados por el gobierno nacional, eran del 319%, es muy inferior el aumento que nosotros hemos dado, o la actualización que hemos dado con relación a ese aumento del 319%. Por eso es que este consejo aprobó lo que acordó, lo presentado por Coro Pico y lo ha acordado en el Ejecutivo a través del ente regulador, que es el RCEP, que es quien controla el servicio concesionado. Finalmente, Alberto, se termina modificando diversos proyectos, uno de ellos es que se crea el Programa Municipal de Información y Prevención de Estafas Virtuales, comentanos un poquito cuáles son los alcances del programa. Sí, es muy importante, se manifestó en el recinto, donde en esta era del uso de todos los sistemas tecnológicos y electrónicos, poder instar tanto al Ejecutivo como al Legislativo, poder tener programas de concientización y determinar áreas donde el vecino pueda recurrir y preguntar e informarse para que no sufra estafas virtuales que recurrentemente y día a día estamos escuchando y estamos sintiendo esa información, preparándonos porque es un sistema que vino para quedarse, está en nuestra sociedad y bueno, alertar al vecino de todas las prevenciones y precauciones para el uso de estos sistemas que día a día tienen que utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!